Laura, ¿estás ahora de la mañana? ¿Dónde está? Sí, está en Casa José, hoy se ha llegado a la segunda. ¿Qué es eso? ¿Diga? Hola, Laura. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va la mañana? Muy bien. ¿De qué te ríes tú? Nada, que quién te lo ha contado. Alguien me ha contado muchas cosas de ti. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿En bote? ¿Bote en octubre, no? ¿O qué? Sí, sí. ¿Tú estás segura de dónde te metes, hija mía? ¿Estás segura? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, no? Sí. Vale. Laura. Sí. Valencia. Sí. Hoy cumples los 40. Sí. ¡Felicidades! Nada, nada, nada. ¿Te digo quién soy? ¿O sabes ya quién soy? No. No. Ni idea, ¿no? No. Pues mira, yo soy Javier Penedo, de los 40 Clásico. Ah, ah. Ah, ah, ah. Estás en la radio ahora. Ah, 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 qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero esto, claro. Esto es un regalo sorpresa de parte de alguien. Está vergüenza. Ana, te la está haciendo pasar a alguien. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Qué crees? Pues no sé. A ver, ¿en la familia puede haber alguien así que se le empurra a estas cosas o no? Pues, ¿mi cuñado? ¿Tu cuñado cómo se llama? Loli. Loli, dile. Loli, hola. Loli, hola. Hola, Laurita. Es que me encanta. Loli, dile lo que quieras en este momento, ¿va? Nada, pues, eh, hacía tres años que llevo aquí a la familia, pero que es muy maja. Es de una de las mejores cocinas que hay. Guau. Es muy muy exagerada. Hazte, hazte una tarta y unos pasteles que flipas. ¡Oh, sí! ¡Qué rico! Laura, que lo ve para la gracia, ¿eh? Sí, la madre. Y nada, que es muy alegre y que es muy, vamos, que es muy maja. Buenito regalo, ¿no, Laura? ¿O qué? Puente, muchas gracias, cuñado. Gracias a ti, cariño. Además de esta llamada sorpresa, Laura, ahora te voy a dar la opción de conseguir otro regalazo, que es un altavoz inteligente. Siempre y cuando respondas cuatro preguntas en 40 segundos. ¿A qué va a ser fácil, Andrea? Esto, ¿a qué va a ser fácil para ella? Esto va a ser facilísimo, hombre. A ver, a ver. Si alguna de las cuatro preguntas no la sabes, la una palabra clave, comodín, y Loli te ayudará en esa que no sepas. Solo puedes usar el comodín una vez, ¿vale? Vale. Venga, ¿preparada? Sí. El tiempo empieza ya. ¿Qué famosa bebida energética conocimos con el eslogan, te da alas? Correcto. ¿Cómo era la isla a la que cantaba Madonna? Uy, esto como morir, el clorón. Está bonita. Correcto. Tercera, ¿qué fabricaba la marca avideza? Helao. Correcto. David Carradine era el inolvidable Quai Chang Kane, el pequeño saltamontes, en una mítica serie. ¿Qué serie? La isla de Kung Fu, agua tía. Correcto. ¡Vera buena! ¿Ves cómo era la familia? ¿Ves cómo era la familia? ¡Vamos! Con la ayuda de Loli con Madonna, es verdad, la isla bonita. Sí, bravo. Bueno, ¿qué te ha gustado? ¿Avideza era una marca de manos de ahí, Valencia? Sí. ¿Cómo estáis? ¿Qué te veo, Murcia? Ah, sí, no se está anotando. Con lo de Red Bull se está anotando muchísimo. Un besazo enorme, Loli. Un besazo enorme, Loli. Otro para ti, Laura. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y a pasar buen día, ¿vale? Un besazo a las dos. Chao. Adiós. 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 Yo me iba a Valencia ahora mismo de cabeza a comerme una paellita a Javier Penedo. Está lloviendo, exactamente vivo. Bueno, pues con paraguas no pasa nada. Habla 96.1 a toda la gente.